¡Suscríbete! Bueno, seguimos haciendo Fox Sports Radio. Es un placer enorme realmente tenerlo en la mesa a Daniel Carreño. Daniel, un gustazo tenerte, ¿eh? La verdad, hacía tiempo que te esperábamos. La verdad que muy contento de venir a hablar un poco de fútbol. No sabía que estaba tan acalotada. Y esto no es nada, Daniel, ¿eh? Esto no es nada. Llegaste en un momento barco. Ha habido peores. Lo bueno que somos todos amigos igual. Sí, no, yo sé. Y eso que no está tejida porque tejida es... Ah, sí, no. Lo estira la piedra y... Lo estamos relegando un poco, lo estamos relegando un poco. Me está escribiendo un abrazo. Bueno, Daniel, ¿qué pasó? Levantaba la piedra y saliste. Sí, de la nada, estaba en medio del campo y... Se prendió, se prendió una luz. Pero, como dijo Alvarito Gutiérrez, ¿no? Rumores. ¿Rumores? Muy bien. Te digo más, basado en poca realidad. ¿Sí? Sí, sí, porque creo que no es momento. Yo tampoco estaba enterado que se habían terminado los contratos de los entrenadores juveniles de Uruguay. Te escuché el otro día que te sorprendiste cuando te lo decían. Claro, yo porque el proceso de Gustavo empieza en este momento y ya se terminó. ¿Cómo se recién arrancó? Claro, vos sabés que hoy hablábamos con Gustavo en la tarde y claro, yo se lo pregunté, porque a mí me llamó la atención. Me decía que cuando habla con Bordaberri, que era el presidente de la Comisión Normalizadora en ese momento, lo que acordaron ahora como cabeza y conductor de la SU-20 es mantener el mismo periodo que ya tenían ellos con Coito en su momento. O sea, se había arreglado un contrato con Coito. Coito se fue. Es una continuación. El periodo es exactamente el mismo continuando ahora con... Con la cabeza a él. Claro, con la cabeza a él. Y terminaba justamente con el Panamá. Claro, que no fue nuevo, querés decir, que no fue nuevo con Gustavo, que arrancamos de cero hasta... No, no, fue el mismo contrato con él en la cabeza. Increíblemente, por lo que tengo entendido o he escuchado años anteriores, los contratos de los entrenadores juveniles se renuevan año a año. Sí, y sabe lo otro, Daniel, que me decía también que esto que tenemos ahora de preolímpico, cuando se acordó con Bordaberri, no se sabía si se iba a jugar o no el preolímpico. Y ante la eventualidad de la duda, tampoco la Comebol había puesto fechas. Entonces no pudieron prever, ah, si vamos hasta el preolímpico es lo que viene en enero. Por eso explica por qué el contrato terminó ahora con la finalización del Panamericano. Bueno, Daniel, decías, basado en rumores, pero ¿has indagado en estos días? A ver si hay algún sustento. No, por supuesto que la gente de fútbol se comunica y llama y manda mensaje. Pero no deja de ser un rumor porque te vuelvo a repetir. Primero que en la cabeza de la selección que es Tavares y ahora hay una directiva nueva, no son muy propuestos a los cambios, realmente a la continuación. Así que la prioridad la tiene Ferreira, yo creo que tiene un conocimiento increíble del mundo juvenil, que eso es una ventaja muy grande. Está muy bien acompañado con su cuerpo técnico, los profes, los compañeros de él, Nicol, Andrés Arroza, son gente que trabaja hace mucho tiempo en la selección. No es algo así como para desaprovechar o tirar así tan rápidamente. Y esto va a tener un tiempo, va a tener un proceso, puede demorar meses. Y la vida de los entrenadores, los meses, los días cuentan... Es mucho. Es mucho, es mucho. Yo comparto eso que decís que no son propensos a los cambios. Ahora, también me da la sensación de que aparece tu nombre y salís a flote ahora, porque en un momento fuiste candidato del maestro Tavares para conformar... Noviembre, diciembre de 2009, para empezar el trabajo en enero del 2010. Era así. También fui invitado anteriormente, 2001, cuando dirigió el Polilla da Silva, aquella selección que jugamos en el local. Estuve invitado por Figueredo, ni sabés, porque yo estaba en Wander, y fue de voto que me dio la noticia, que Figueredo estaba interesado que yo dirigía la selección. Pero yo pedí un rápido acuerdo, porque yo sabía que Nacional iba a venir por mí. Y bueno, sucedió eso. Fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Yo en fin de diciembre firmé con Nacional y recién a mediados de enero arregló el tema de la selección juvenil. Y después fue el 2005, 2006 también. 2006, 2007. 2005, 2006. Por ahí también tuve una oferta de uno o dos integrantes del Ejecutivo para sumarme a las selecciones juveniles. Y la discrepancia que hubo, que yo quería ser como púa, tener a todas las selecciones juveniles. A todas. Y ahí, en ese periodo, empezaron a trabajar diferente. A dar a cada entrenadora según las edades. Esa fue la discrepancia que tuve. Yo tenía trabajo en Wander y nuevamente fui a Nacional en el 2007. Y después la de Tabárez, que es más conocida. Y bueno, lo ahora vuelvo a repetir. Fueron rumores de prensa, donde también salió un artículo que hablaba de un futuro y que hablaba de otros entrenadores como Lazarte, Diego Aguirre, no sé, hasta creo que hasta el nombre de Diego Forancio. ¿Qué pasó en aquella vez del maestro Tabárez? ¿Pudiste hablar con la gente? Porque recuerdo que lo primero que salió, y se mantiene hasta ahora, es que Nacional fue el que vetó la posibilidad de que Carreño fuera con el maestro. Sí, yo la verdad la tengo y sé que porque yo indagué, en un momento estaba hasta enojado y pude... ¿Y con Nacional? Estaba enojado con la gente que había hablado de mí sin conocerlo. Pero después me di cuenta, al pasar el tiempo, que no era contra mí. El lío no era conmigo. Yo caí como un carlito. En el medio de un lío que se estaba avecinando y después que el resultado de 2010 cambió la situación. Era contra el maestro. Claro. Yo me acuerdo. Sí, inclusive Tabárez tuvo la delicadeza y la gentileza y la grandeza de decírmelo. ¿Fue técnico tuyo en los Panamericanos? Panamericanos en Wanda. Panamericanos en Wanda también, claro. La verdad que yo saqué lo positivo de esa experiencia, que hay un inédito. Porque generalmente son los dirigentes que nos ofrecen trabajo. En este caso había sido Tabárez, un colega. Y eso me dio como una caricia. Y me convenció, porque te voy a decir la verdad, no tenía mucha tentación desde el punto de vista económico. Yo tenía que dar, no era un paso atrás a mi carrera, pero yo ya estaba en un mundo profesional y tenía la posibilidad de dirigir equipos grandes, ya había dirigido equipos grandes. Y esto era dedicarte de lleno. Claro, y todavía de adentro de la selección me soplaron algo en el oído que diciendo, mirá que si aparece una oferta de México, por ejemplo, tentadora. No la podés agarrar. Hay que decir que no. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que cuando yo di la contestación al Tabárez lo hice totalmente convencido. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Totalmente. Me afilio a esa postura. Sí, sí, sí. Yo hice mi carrera. No voy a repetir las cosas que se dijeron, porque la verdad que uno que te conoce, porque tu arranque a dirigir, todas esas cosas, también va de la mano con el arranque nuestro, en el caso de Damián también. Nosotros empezábamos recién a hacer las armas y se generó una relación increíble, que recién estábamos hablando algo de eso. Y cuando se aparecieron, todas las cosas que se dijeron, la verdad dolía. Sí, sí. Y sobre todo que estaban fuera de la realidad y yo me he cuidado mucho desde el punto de vista profesional. Todo lo que no hice como jugador, lo hice como entrenador. Me cuidé mucho desde el punto de vista profesional, tratar de no exponerme y dar el ejemplo de la manera de vivir, porque yo estaba trabajando con jugadores y jóvenes. Claro. Y bueno, me atacaron de un lado muy feo, muy feo. Sí, irreal. Pero bueno. ¿Tuviste la chance con la persona directamente que dijeron cosas no adecuadas a la realidad, encararlas y deshacernos de frente? Sí, a todos. Me quedó uno por el camino, que tiempo después me dio la oportunidad también. ¿Y qué te dijeron? Mentiras. Un poco colorado una vez sola hay que ponerse. Esos tienen la oportunidad, cada vez que me ven se ponen colorado. Yo me puse una vez sola. O sea, fui a lo que encaregué y me saqué lo que tenía que decirle. A mí me dolió mucho lo de Bausá, porque yo sin conocerlo, sin nada. Y Bausá lo dijo porque tengo testigos que estuvieron en esa reunión. Y fue uno de los que habló mal de mí sin conocerlo. Y se perdió una oportunidad linda de llamar a Devoto o a H. O a Eduardo, claro. O a Larcón, que eran los presidentes que yo había tenido en el fútbol uruguayo. Ahí podía hablar de tú a tú, con su colega y con su par. Señor de Voto, mire, andamos con ganas de contratar a Carreño. Como es, como entrenador, como persona. Usted que lo conoce también. Yo sé lo que iba a decir Wester, pero bueno. Se lo perdió. Con mucho respeto a eso, ¿no? Qué viejo divino de Voto, ¿no? Sí, sí. La verdad que un crack, un crack. Un crack como persona, un crack de la vida. Los tres que nombraste. Sí, sí. Los tres que nombraste. Sí, Eduardo, un dirigente. ¿Y Ricardo? A Larcón, una persona increíble. Una persona increíble. Y te digo, a mí, a Larcón, me falló como presidente. Porque cuando él me va a buscar a Wander, después de estar un mes analizando el entrenador, un mes, que Eduardo tuvo gran chance de dirigir en el año 2007. Sí, que yo le dije que no. Ahí está. Pues no arreglé económicamente. Ahí está. Tuve en la casa de Larcón con Barreiro y a Larcón. Sí, sí, se aceptó y fueron, se entrevistó hasta con Julio Rivas. Y me dijo a Larcón, me impresionó Julio Rivas para bien. Pero era bravo ya con Julio Rivas de la mano. Después de un mes vino a mi casa y me dijo, mire, Carreño, lo dejé para último porque a usted lo conoce. Ya estuvo en el club como jugador y como entrenador. Ya lo conocemos y lo animo a arreglar. Y yo quiero entrar con usted y irme con usted. Y yo le dije, bueno, ya está diciendo cosas que va a ser muy difícil cumplirla, pero no, no, quiero entrar con usted y irme con usted. Es el único presidente que lo hizo y hasta con Carrasco dijo, muchacho, el técnico es este, lo traje. Porque me gusta, de acá a diciembre no me pregunten más, es este. ¿Qué es lo que tienen que hacer los dirigentes? Si yo te llevo, porque en enero no me dejás de gustar en febrero o en marzo. Hay que pensarlo bien, una estructura de trabajo. Para cambiar un poco de tema, que no me gusta hablar mucho de lo que me pasó a mí, y hablando de los dirigentes, y así cambio bien de derecha a izquierda, bien de frente de las charlas que estaban teniendo en el bloque anterior, yo creo que estamos enviciados a hablar de los problemas que tenemos, que son todas verdades, todo lo que se dijo y Eduardo lo relató muy bien, y el tema económico es algo que nos funde mismo, que nos pone... Pero creo que tendríamos que discutir las cosas buenas que tenemos y afianzarnos las cosas buenas. Y acá hay muchas cosas buenas, y ahí es donde nosotros podamos tener un poco más de chance o oportunidad de pelear una copa, no hablo de ganarla, sino de pelear, de competir. Y yo creo que entre todos llegar a una conclusión, pero es deber de los dirigentes, sentarse, analizar. Yo creo que los dirigentes desde el punto de vista social, socioeconómico, están poniendo a los clubes mejor, en sus estadios, organizando, estamos escuchando al dirigente de Peñarol hablando de la transferencia, y tiene unos conceptos muy buenos de trabajar de club a club. Bueno, son todas cosas positivas, todas cosas buenas, pero yo creo que el debe o el que nos salva a nosotros de este pozo son los dirigentes, analizando y proyectando en los clubes un fútbol mejor, un fútbol más competitivo, buscar la vuelta, y no tratar de ahogar en los errores que ya los tenemos. Tienen que tener una mano dura, lo conozco y se la me pomete hace ahora. El tema sabe cuál es, vos estás... Era lo que pensabas hablar, Mario. Sin dirigir hace 8 meses, 8 más o menos. Como dijo Mario, salió una piedra, apareciste vos, pesaste en los medios, cosa que nos parece muy bien, porque te actualiza, te pone en una exposición interesante. Ahora, capaz que vos no estás tan al tanto para solucionar todos estos temas y que los dirigentes solucionen, primero tienen que arreglar una grieta entre los dirigentes mismos que tienen producto de cómo llegó el último ejecutivo de la asociación y como fue elegido Nacho Alonso. Entonces, mientras no arreglemos los problemas intrínsecos, interiores del ejecutivo, de la asociación, de los dirigentes, de lo que pasa en la UF, difícilmente podamos arreglar algo. Bueno, de eso estoy hablando. Está diciendo que hay que resaltar lo bueno. Es que no tenés cosa buena para resaltar. Siempre estamos resaltando. No, yo voy a explicar. Si resaltás lo bueno, aparece Brian Rodríguez y se te va el mes. Claro, vos armás una casa, lo primero que haces son los cimientos. Si los cimientos vienen torcidos, la casa va a ser torcida, hasta que no arregle los cimientos, que es lo que estoy diciendo, profe. Por más cosa buena que puedas proyectar, no lo vas a hacer bien, porque la base está mal. De hecho, pero de eso estamos hablando, de tratar de que los dirigentes se cierren una pieza, encerrarlo del lado de afuera, y no salgan a esta carrera en el tema. Y si no pueden, descansen un poco y vuelvan. Hasta que... Porque acá hay problemas hasta del FISTUR. El FISTUR se cambia permanentemente. No sabemos si jugamos de agosto, de diciembre, diciembre, agosto. De enero, febrero, febrero, marzo. O sea, si ponemos el campeonato del medio, lo sacamos. Inclusive hubo campeonatos de años anteriores, hace muy poco, que no se sabía quién era el campeón. Claro, los especiales. Ahí está. Se le colocaba especial y cuenta, no cuenta, suma, no suma. Yo creo que esas cosas son los dirigentes que únicos pueden hablar. A nivel deportivo, técnicos aparecen a cada rato. Y de una manera, Guillermo Almar, Alfredo Almar. Y buenos técnicos. Técnicos y jugadores. Por suerte, jugadores, a cada rato. Entonces, ojo también, nosotros que tenemos la suerte de ver otro fútbol, de andar a otro lado, que nos maravillamos desde el punto de vista económico. Yo tuve la oportunidad de dirigir Qatar. Y yo un día me paré en frente a los dos planteles de Qatar. De la mayor y de la subente. De los dos. Lo junté a los dos planteles y los miré a los ojos y les dije, muchachos, tienen algo divino para jugar. Para el futuro. Y ahí yo me imaginaba que estaba hablando de los jugadores uruguayos, pero al revés. Y decía, acá están. Los mejores hoteles, los mejores estadios, le van a poner calefacción. Los mejores traslados. Creo que las compañías aéreas ni siquiera van a cobrar boletos. Van a llevar a la gente y traerlos sin cobrar. Va a ser algo, se hace nada. Tienen todo. ¿Tienen jugadores? ¿Ustedes están a la altura? Porque los estadios están a la altura. Los hoteles también. Pero vos dudás de lo que sustenta el fútbol uruguayo, ¿son jugadores? ¿El jugador y los técnicos? No, no, jugador con los técnicos. Pero lo que sustenta es eso. Porque acá si no salieran buenos jugadores, que acá es como si sacas un árbol y sale un jugador de fútbol. Ese es el milagro que tenemos nosotros. Y la formación de los jugadores acá es brillante. Y para que no crea que estoy atacando a los dirigentes, también digo que también la buena voluntad de los dirigentes amateur, que le dedican 10 horas a los clubes. Pero cuando ya en el mundo no hay dirigentes amateur. En el mundo no hay dirigentes amateur. Eso es lo que nosotros tendríamos que exigir, que los dirigentes se pongan en el saco. Y tengan que cobrar. Y dejemos algunas cosas que nos hacen mal, ya hablábamos de las cosas negativas, ya las tenemos, ya no las vamos a sacar. No vamos a mejorar. Pero no nombrar el canal. Es un poco en joda, pero es verdad, Daniel, la última hicieron un momento determinado hace no mucho tiempo. ¿Sabés una cosa? Hay que hacer, crear, generar, profesionalizar a los dirigentes. Hicieron un curso de dirigentes de fútbol. No se llenó el curso, no se pudo hacer. Para que tengas una idea. Pero de repente puede haber otra gente que apoya al dirigente de fútbol, que conozca de otras cosas. Creo que los clubes lo están haciendo. Por eso han hecho estadios mejores, ahora juegan de locales de equipos grandes, algo que año atrás se parecía muy lejos. Pero bueno, también, ¿viste también? Hicimos estadios nuevos sin pensar que hacíamos con el Centenario. Esas cosas... Perdón, ¿vas a lo de la parte deportiva de un equipo de la selección que se meta alguien que sabe del deporte, sabe del fútbol en este caso? No dirigentes, exclusivamente dirigentes que hacen todo en un equipo. Que haya gente idónea. Sí, claro. Inclusive hay que contratar, y de afuera también vale. Gente que nos pueda ayudar a salir de los problemas que tenemos. Yo puedo repetir los problemas. Hay problemas que no los vamos a mencionar. Eso, Daniel. ¿En qué lugar queda? Porque yo pienso igual que vos. Ya sabemos que el plátano hay, ya sabemos que somos económicamente pobres, no de ideas, sino de jugadores y no de material humano. ¿En qué lugar? Para mí es un problema, más allá de todo esto, y que son seis brasileros y un uruguayo, son diez argentinos y dos uruguayos, que cada diez jugadores brasileros, bueno, hay un uruguayo. Y eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Estoy de acuerdo con vos. No va a cambiar. El juego, para mí. Para mí es una cuestión del juego, de los jugadores de nuestra liga, de los entrenadores, de las propuestas de juego acá en el medio, de las canchas, de la velocidad de la pelota, como dice Diego López, lo que después se traslada. Hay una cuestión también de esa. ¿En qué lugar queda el juego? ¿En qué lugar queda eso de apostar? A mí siempre nombro el ejemplo de Munúa, que puso suplente con Plaza Colonia, echan a gur en ese partido, le dijeron de todo, apostó a los libertadores, y del cacique Medina, que pone suplente con Atena, le dijeron de todo, pero apostó. La apuesta, ¿en cuánto va la apuesta? Porque acá está en el tri, que el tetra te corta acá, y hace 30 años que estamos así. Y en el medio pasa Cienciano de Cusco, Arsenal de Sarandí, el quinquenio de Peñerol, el último quinquenio de Peñerol, cambió la mentalidad del jugador del fútbol uruguayo. O sea, la libertadora me pasó a ser prioridad, y del hincha. Y el hincha empezó a exigir que hay que ganar el campeonato local. Olvídate la copa, no importa. Que no me gane el otro. Hay que ganar dos cosas, el campeonato local y el clásico. Que me juegan en la oficina porque me ganó Cienciano de Cusco, no porque me ganó Cienciano. Escuchaste lo que dijo Pillo, ¿no? Yo tuve la... El clásico. Pero eso es parte de la hinchada, que lo asumen los dirigentes, pasan los técnicos y pasan los jugadores. Yo te digo, yo tuve la oportunidad de dirigir 2002, 2003, a un nacional con personalidad, con categoría. Está muy bien lo que dijo Eduardo, los jugadores se iban a los 23, 24 años, porque en esa generación estaba toda paida de Europa, pero tenía toda 20 y pico de años y ninguno había pisado Europa todavía. Lembo, Banzini, del campo, Scotti, todo. Scotti a Rusia, Lembo a España. ¿Por qué eso, Eduardo? De que recién se podían ir a los 24 cuando estaban... No era una novia. Porque ningún jugador podía ir a Europa si no tenía más de 3, 4 años en primera edición. Y selección, y todo. Y pasaporte comunitario. Estos dos pibes de Peñarol que se van ahora, que pintan para ser unos cranes. Pintan para ser unos cranes. Pintan. Porque no tienen 10 partidos en primera edición. No les conocen la cara. Venancio Ramos jugó más de 200 partidos en Peñarol. Pero Daniel... Cuatro Copas Libertadores. Caminan por 18 de julio y nadie sabe quiénes son. Son al menos... El 9 de Peñarol y 12 de julio. Hoy pasa lo mismo con los que ganaron y pisan en el parque central o el campeón del siglo y los jóvenes no lo conocen. Está bien, pero te quiero decir. ¿Vos sabés lo que era ser el 9 de Peñarol? ¿Sabés lo que era antes ser el 9 de Nacional? Pero Daniel jugó en Nacional. Caminá por 18 de julio y 12 de julio. Ahora no podías caminar. Hoy largás a los de Peñarol y a la Nacional. Los pibitos que se van, que son unos motros, como dice él, que van a ser... Pintan para grandes jugadores. Y no saben quiénes son y ya los vendieron. Todavía no tienen piernas de jugadores de Peñarol y 12 de julio. Pero no tienen, pero claro. Había planteles que por lo menos los podías mantener dos o tres años. Ahora haces un semestre bueno y se te van cuatro o cinco jugadores. El entrenador de vuelta tiene que armar el equipo, el juego. El Nacional campeón de América. Vos mirá la edad de tus compañeros. ¿Quién eran los pibes ahí? Sí, sí. ¿Quién eran los pibes? Nacional campeón de América. Lo que era de cantera era el Chango, Tony, Chango Saldaña, Tony Gómez y Fabián Soca, que apareció así. Fue el más remunerante. De golpe. Y Fonseca, que quiso perecer, y se agarró una patita. Sí, sí, sí. Y demoró un poco. El año siguiente. Exactamente. Sí, el 89. Pero pintaba para... Pero por eso... Ojalá que no, decía yo. El doble cinco de Nacional. ¿Cuánto tenían? Cardacio y... Y Otolaza. Y Otolaza. ¿Cuánto tenían? Y Otolaza también. Bueno, esas cosas, yo, bueno, quería volver al 2002-2003. Esa generación yo la veía que tenía personalidad y tenía jugo como para pelear una copa. Tenía, tenía con qué. Yo la veía que eran jugadores bien armados, bien formados, valientes, muy buenos desde el punto de vista psicológico. Pero, ¿no? Miraban para adentro, miraban para adentro. Y yo llegaba a Nacional con una ilusión grande para jugar torneos internacionales. No quiere decir que no lo hayamos jugado y creo que lo jugamos bien, las dos copas. Bueno, en ese momento hacía 12 años no se llegaba a donde llegó tu Nacional. Cuando es así, al mirar para adentro. Ya empezó a pasar en tu época y pasó después en la mía cuando para jugar la copa me venden a Lodeiro y a Matías Rodríguez allá para empezar la copa. Y ya te desarma el equipo y es así y no lo podés mantener. Bueno, no porque quisiera. Eso fue previo a clausura, ¿no? Sí, pero empezaba la copa. Por eso hablo, Eduardo, que necesitamos un poco más de que los dirigentes sean un poco más profesionales, más valientes, que se preparen más. Porque lo que dijo Damián sobre Mounúa y el cacique Medina son procesos que hay que seguir. El dirigente tiene que ser valiente, tiene que ser valiente. Porque ellos, los dos adaptaron al club, los dos conocían al club, los dos siguieron la línea del club, promovieron jugadores juveniles, jugaron los dos campeonatos. ¿Sabés lo que pasa? Que los dirigentes cuando sos dirigente tenés que dejar de ser hincha. Esa es la clave. Es parte del cambio. Y el hincha lo que está esperando es el hincha. El dirigente tiene que dejar de ser hincha al momento que es dirigente. Eso es parte del cambio. En el momento que toma las decisiones. Después que los goles y los grites, pero en el momento que toma las decisiones tiene que pasar. Y yo creo que eso tuvo que ver con la salida de Mounúa Nacional. Mounúa venía de un proceso anterior y de una directiva anterior. Gana otro sector político de la directiva, otro sector político. Entonces vamos a seguir cambiando el picho porque los presidentes son por dos años o tres. Claro. Y según el resultado. Y claro. Y si gana el del frente Peñarón Nacional. Así que un presidente que esté tres años en un club cambia tres o cuatro veces el tenis. Y Daniel, los dirigentes que se rodeen de gente, el dirigente tiene que rodearse de gente que sepa de fútbol para tomar decisiones. Porque el entrenador lo que tiene que hacer me parece a mí lo que me gusta un entrenador que haga cuando lo llama muy bien. ¿Por qué me trajo usted? No, pero ¿por qué me trajo? Como dice Bielsa, no me quieras porque gano. Quéreme para ganar. Ganar queremos todos, ¿no? Esa pregunta la razón. Eso es lo que te... ¿Por qué me traes vos? El dirigente es ponerlo, ¿no? No, porque ganaste y venís a hacer una gasta pero ¿por qué? ¿Cómo te gusta el juego? ¿Me vas a bancar? El dirigente muy pocas veces sabe por qué te trae y por qué te eche. Eso. Muy pocas veces. O parte del cambio. Porque yo te voy a decir, pero por ahí te trae porque sos de moda. Porque ganaste tres partidos. Porque no saben cómo trabajar. Mirá ahora lo que le pasa a Álvaro Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez lo trajeron para hacer determinada cosa y lo hizo de pie a letra. Es lo que le hace. Pero de pie a letra. Querían que haya Gutiérrez. De Domingo a Gutiérrez no hay diferencia más grande. Y ahora el rumor. Habíamos hablado de un partido. Y el rumor, te voy a decir una cosa, esto es un palopopo para ustedes los periodistas. El rumor, este rumor de Álvaro Gutiérrez que juega... Es una intuición. Si pierde el clásico Peñón le saca siete o ocho puntos y está la cuerda floja. Si no lo echa peca en el palo. Está bien, Daniel. Déjame decirte esto. No, no lo pinches. Hay un artículo determinado que lo hace Duarte Piñón de innovación y que llega a una conclusión y la conclusión que le saca quizás sea real, quizás no. Ahora, lo analiza con algunos elementos puntuales de cosas que han pasado en Nacional que son todas reales. ¿Me explico? O sea, no se analiza sobre base de hay un rumor que dice que en un momento determinado en la pretemporada en Miami hubo un inconveniente entre el técnico y Iván Alonso. No, el inconveniente existió, digámoslo. Entonces, las cosas que va tocando en el desarrollo del artículo son reales. Después, puede pasar raya y la conclusión puede ser distinta a la mía, quizás yo no hubiera puesto eso, pero digo, está basado sobre hechos que han acontecido dentro de Nacional reales. Y que puede pasar el clave clásico. Que de hecho ha pasado. Estas situaciones reales puntuales desde Gutiérrez quería determinados jugadores que Nacional no lo trae. Bueno, yo te la hago al revés, según mi fuente. Si Nacional le hace siete goles a Peñarol, no sé si le renuevan el contrato al técnico de Peñarol por dos años, quizás por seis meses. Según mi fuente, es muy probable que se le hacen siete goles. Yo te voy a decir algo. Seguramente siete goles no va a haber. Ahora, si Nacional le gana Peñarol, te puedo asegurar que Diego López sigue siendo técnico Peñarol. Ah, sí. Si es un partido normal y puede salir campeón y aparte está haciendo un gran trabajo a Diego y es lo que estamos exigiendo casi todos. Que sigan, que están trabajando bien. Aparte, lo que sí es real es una cosa. Lo trajeron para bajar la diferencia de puntos en la tabla. Lo agarró con nueve y hoy está con cinco. Llegó a estar a tres. Hoy está con cinco. Bueno, hay un proceso en el medio que lo que le están pidiendo lo está cumpliendo. Demorará más o menos pero lo está cumpliendo. Y está siendo fiel a lo que él propone. Gutiérrez, es una pregunta. Juega lo que juega él. Ahí está. Está siendo fiel. Lo trajeron por eso. Ahí está. Después te gusta más que los está menos. Y te ves más. Yo creo que se los dijo hasta en la cara, Álvaro. Yo voy a apuntar al chico. Al tercero y bueno. De atrás para adelante, primer partido, le da la pelota a Plaza Colonia en el Parque Central, la culpa de Gutiérrez. Después te gusta más para nosotros analizar el juego. Ahora, ahora, de cara al fin de semana, Tiago Vecino aparece titular. Sí, Tiago Vecino va a ser titular. Por primera vez. Aparece, por lo menos probó ahora. Si se confirma hoy al menos apareció hoy. Sería la primera vez que Tiago Vecino aparece oficialmente. No está Carvalho en la nómina que ayer hablábamos de la posibilidad de que podía estar desde el arranque. No está entre los 20 juega a la borda en principio, ¿no? Díganle Carvalho de una vez por todas. No, es Carvalho. Ya sé, y esto también de sostener los jugadores porque ahora la ola, la bola de nieve de que Tiago Vecino es el nuevo Van Basten prácticamente, ¿no? Y capaz que el pibe no la toca el domingo. No sé qué va a pasar, ojalá que haga tres goles por el bien de él. Hace años no hay tanta expectativa para el cariño. Y no es solamente por él, es sostenerlo y lo llevando. Lo que pasa es que, Damián, hace tiempo gente de Nacional. Yo lo que les quiero decir a ustedes, porque esto después recargan los periodistas, que normalmente la información que sale, sale de adentro del club. No es un invento del jugador. Bueno, desde adentro del club se viene diciendo, ¿cómo no ponen a Tiago Vecino con lo que está rindiendo? ¿Cómo no lo ponen? Esto de hace tiempo. Esta semana arranca Tiago Vecino, juega con rentista, hace dos goles. Los otros días, fútbol interno nacional, estaba suplente, entra en el equipo en un momento determinado, titular, y hace tres goles. Entonces, por lo menos en la semana cubrió la expectativa para el técnico para que hoy arranque de titular. Ahí está la culpa nuestra. ¿Qué tipo de gol hizo? ¿La apujó? ¿Qué aportó al equipo? ¿Y si juega la puerta cerrada? Está bien, pero ahí está el error nuestro. Como hizo cinco goles, nosotros decimos, tiene que... Pero vos estás la información, también haré esa puerta cerrada. Son los técnicos que toman la decisión con la puerta cerrada. Pero ahí está nuestra culpa. ¿Y qué tipo de gol hizo? ¿Capaz que entró, la empujó? ¿Capaz que le pegó en el hombro allá? ¿Capaz que ya estaban cansados? ¿No hay línea? ¿Y qué diferencia hay a puerta abierta? ¿Qué diferencia hay? Que por lo menos me siento y veo como vuelve... ¿Quién se sienta? Yo no lo veo. Pero perdoname, eso es verdad. 23 entrenamientos, de mañana está recontando... Daniel, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Todo a puerta abierta, no fue nadie. Esperá, te voy a decir algo. Normalmente los técnicos que son en cuadro de desarrollo hacen entrenamiento a puerta abierta, que es verdad, la mayoría de los periodistas no van, cuando llegan a los grandes cambian la forma y hacen a puerta cerrada. No, a puerta cerrada yo al menos... Yo lo haría a puerta cerrada. Un día, un día, un día, si nosotros tenemos un mercado a nivel periodístico, como está el país, tenemos un mercado para tener en cada programa deportivo 16 periodistas que vayan a todos los escenarios deportivos. Estaría bárbaro. Pero tenemos una realidad que es esta la que tenemos. Claro, pero yo estoy de acuerdo. Cuando queden los entrenamientos Nacional y Peñarón, no, son una puerta cerrada. Yo me quedaba con el viernes, ahí va a tomar mate. Yo lo hago a puerta cerrada. Yo lo hago a puerta cerrada. Por eso. Y a Iván yo lo hago a una puerta cerrada. ¿Por qué? Porque no le queréis entregar al rebaño que está cerrando. No, porque trabaja el equipo que va a jugar el domingo. Por eso. Y no querés que se sepa. Sabe cuando son abiertas, cuando no trabajan. Dice, den la fuente. ¿Y por qué no das la oficina titular dos días antes que vos no te la das? Porque no te lo voy a dar. Decime lo que vas a decir mañana tirando pared. Pausa. ¿De qué vas a hablar? ¿Cuál es? Decímelo. Pausa y venimos. Pausa y venimos. ¿Qué es que te voy a hablar? Yo también tengo un mesil que le he dirigido a ti No es tan lindo como el tuyo Pero sabes ser Pero sabes es escapar No es tan lindo como el tuyo No es tan lindo como el tuyo No es tan lindo como el tuyo Gracias. 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 Si no laburás, estamos iguales en esto, ¿no? Sí, sí. Me vine derecho al campo a desenchufarme un poco. La verdad que vivir ahí en los países árabes tiene sus cosas a favor y también sus cosas en contra. Dirigí un equipo muy grande, muy estresante y no colmé las expectativas que me había propuesto. Y no me fue mal desde el punto de vista deportivo, pero bueno, me tocó ahí unos problemas con el presidente, un presidente nuevo y bueno, no los pude sortear. ¿Cómo es el trato con los jeques? Bueno, este hombre era un poco complicado. Con el anterior que andaba ahí por ahí en una foto, era un príncipe que yo me llevé muy bien, con mucho poder, pero yo me llevé muy bien. Pero con este último... ¿Era más que príncipe este otro? No, de título menos, pero con mucho dinero y mucho poder y bueno, una manera de conducir un poco chocante. Te voy a decir que empezó el campeonato, los primeros partidos los ganamos, el séptimo partido lo empatamos de visitante y viene Chavo en el avión, de vuelo, el séptimo partido, empatado. Los jugadores se le pusieron en el medio y dije, usted está loco, yo venía sentado adelante porque era un avión privado. Venía adelante y venía intuyendo la conversación del fondo, que era el hombre con los jugadores. Y dije, bueno, los jugadores... No había rumor en el aire. No, no, me están salvando de todo. Si llego a tirarra porque me salvaron esto. Y así fue, los jugadores me salvaron porque me dijeron que estábamos haciendo un buen trabajo. Y aparte yo logré títulos con ese equipo después de 20 años. Y la verdad que estábamos haciendo un buen trabajo, no tanto en el de antes, sino en el momento. Pero yo ya vi que no iba a ser posible. Y vamos a jugar la octava fecha, jugamos de local contra un equipo grande también, un clásico, y lo perdemos. Y bueno, lo perdí, dije, y por el vestuario paso. Y así fue, y por el vestuario. Derecho, derecho para casa. Y bueno, quedé muy... Había tenido una expectativa muy grande con ese equipo, poder repetir el título, teníamos con qué. Y bueno, me vine y dije, está, voy a parar un poco. Eso le falta, ¿no, Daniel? Ahí fallan ellos para crecer. Por más que tengan dinero, una persona, esas decisiones, puede tener... Hacer un hoyo, jugar a la bolita y sale petróleo, pero no... Justamente es eso, la virtud del problema es el mismo, el dinero. Tienen tanto dinero que pueden cambiar a cada rato. Y creen que pueden hacer lo que tienen más dinero. Y viene el fútbol 2, más 2, más 4. Y aparte ellos... Las dos puntas, ¿no? Y aparte la cultura de Arabia Saudita es jerárquica, ¿no? De ahí, una pirámide bien marcada. El que manda, manda y... Yo quedé impresionado cuando llegaste a ese equipo, el recibimiento que tuvieron. Ahí está, bueno, ahí está. Pero parecía que habían llegado a Boca, a River. El técnico me... El técnico, el presidente me llevaba por eso, porque yo tenía... Llegaba. Es más, el técnico se dedicaba mucho a las redes sociales, estaba todo el día. Entonces, él me dijo cuando me... Cuando yo llegué al aeropuerto, tengo ese recibimiento y voy derecho a la casa de él, él me muestra el teléfono y dice, tenés el 99%, 98, no sé cuánto, de aprobación. Y después, cuando iba a empezar el campeonato, un mes y medio después, me dice, mirá, tenés el 72, bajaste mucho. La aprobación. Es horrible. Claro, porque había unos hinchas que me criticaban por los refuerzos y por los jugadores que dejaba. Y bueno, se miraba mucho en las redes sociales. Y bueno, vine a descansar, pensé que iba a estar cuatro o cinco meses y se me iba a abrir una puerta y no se me abrió y me... Estaba esperando una selección de Asia, porque la eliminatoria de Asia este año va a estar muy buena, porque se juega en Qatar el Mundial. Y tenía la expectativa ahí de dos selecciones de Asia, que las esperé hasta el último momento. No surgió y... ¿Seguís mirando para ese lado? Y bueno, ahí es donde me consideran, donde me llaman. Donde me quieran. Pero ahora... Estuviste en la selección de Qatar, ¿no? Sí. Ahora abrí un poco la puerta a la región también y tuve unos contactos ahí con Chile, con Paraguay, que me habían llamado hace unos meses atrás y yo me había como cerrado un poco esa puerta y ahora estoy un poco más para escuchar. Y como para aquel lado, Daniel, no miramos a veces, lo hablé contigo en la Copa América, a mí me encantó lo que hizo Qatar futbolísticamente, lo de la Academia Spire que hablamos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Tiene un proyecto futbolístico ambicioso, quieren jugar de una manera determinada, lo hicieron en la Copa América. A veces decimos, Qatar, no, bueno, está Xavi como cabeza visible también, hay varios más, pero incorporan conceptos, quieren mejorar y para el Mundial van a llegar con un equipo respetable, por lo menos un juego, ¿no? ¿Saben para dónde van, por lo menos? Sí, sí, sin duda, sin duda, y tiene un estilo de juego marcado, tiene una manera de sentirlo muy bien, hay buenos talentos, buenos jugadores, yo creo que muy jóvenes. Ellos están perdiendo una generación, que Fossati le dirigió mucho esa generación, que yo la agarré casi a lo último también, es muy buenos jugadores, pero ya a fin de su carrera, inclusive Sebastián Soria. Sebastián Soria, ese te iba a decir. Y aparece una gama de jugadores que la vienen preparando de los 13, 14 años, el técnico que dirige la selección de Qatar, Félix. ¿Es español? Es español. Miran mucho para ahí, ¿no? Sí, sí, antes eran los ingleses, ahora 10 años que están los españoles. Ese dirigió su 13, bien coito, hizo la misma carrera que coito, los mismos años y dirigió todas las divisionales. Y a todos estos primeros dirigió a él, los hizo debutar él. Pero son muy jóvenes, llegan al 2022 con una edad muy joven, la mayoría, la mayoría. Capaz que estarían preparados para el próximo. Claro, el próximo mundial. Pero bueno, van acelerando, tienen con qué, pero bueno, uno de los puntos fuertes es la organización, el estudio, el apoyo, entonces eso te hace trabajar más tranquilo. Ya están viviendo en Qatar, ¿no? También para mejorar el fútbol, para exigirle a los técnicos que mejoren, necesitamos mejorar la organización. Los técnicos se sientan apoyados y poder desarrollar, ¿no? Pero vuelvo a repetir también, ya a cambio los temas, así que rápido. No, dale, está divino, sigamos aprendiendo. Técnico, acá los técnicos, ¿viste? Méndez, de Danubio, que ahora no está yendo bien, aparece y hace una campaña sensacional con Progreso, y lo deja jugando de una manera que hasta el día de hoy Progreso sigue jugando bien. Bueno, Almada, Alfredo Aria, lo que hicieron, bueno, Eduardo los padeció y los enfrentó, tanto Alfredo como Guillermo, yo no tuve esa oportunidad porque estaba fuera del país. Aparecen y desarrollan. Ahora, ¿no? Bueno, cuello mismo, Pesolano, hay entrenadores. Se apoya, ya es más de nuestra generación. Se apoya, pero el resurgir en primera edad, está buena. Pero necesitamos sentirnos apoyados, todo el fútbol, no lo tengo, todo el fútbol para mejorar, para mejorar esto que tenemos con qué, eso es lo que hay que discutir. Que tenemos un montón de cosas con qué no, pero tenemos un montón de cosas con qué sí. Y ahí es donde hay que apoyarse, porque la historia nos ayuda, el respeto que tenemos a nivel internacional nos ayuda, aún pesa la camiseta de Nación y Peñarol, aún pesa. Pero, ¿qué opinión tenés del maestro y de todo el profesor? De la mejor, la mejor. Es la gracia que tenemos en el fútbol uruguayo. Por ahora nos mantiene en alto la selección, si la selección cae en desgracia y nos pasa lo mismo que a nivel de Clué, ahí sí que vamos a quedar muy lejos de todo sentido. Tabare ha hecho un cambio muy profundo en el fútbol uruguayo a través de los valores. Y eso se sostiene. Y eso no es fácil. Nosotros los entrenadores y mis colegas que tuvieron la oportunidad de dirigir la selección uruguaya, con mucho mérito y con mucha calidad, porque nadie puede discutir a Fossati, uno de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo, sin duda. Bueno, Víctor hizo unos procesos muy largos, Carrasco lo hizo con mérito, un poco inédito salido de Feni en la selección, pero mostraba cosas diferentes. Farrón un momento aparte que recién... Sí, sí, pasarela inclusive, y nos vamos a atraer, y todos los técnicos estuvieron en la selección y tenían mérito, pero todos fuimos a lo mismo, ganar o perder. Si ganamos tenemos éxito, si perdemos vamos al fracaso. Dicen eso, ¿no? Entonces, cuando no dan solo esa oportunidad, solo ese tiro, se complican las cosas. Y ahí es donde aparece la opinión del dirigente, aparece la opinión del periodista, aparece el contratista, aparece la familia del jugador, aparecen los problemas entre los jugadores, entonces es toda una bola que... Se empieza a agrandar cada vez más. Si ganás no pasa nada, si perdés aparecen todos los problemas. Y eso fue lo que cambió ahora. Sí, totalmente. Y eso nos ha asumido una gran crisis, ¿no? Si pegan el palo y entras, sos exitoso, si pegan el palo y sales, sos un fracasado. Yo creo que en esta selección mismo, en todos estos años que tuvo Tabárez, con estos jugadores que están a un nivel extraordinario, que viven otra fantasía, otro mundo, yo creo que tiene que haber problemas. Tiene que haber problemas. ¿Y cuál fue la diferencia? No sabemos, no se nota y primero está lo primero, que es la selección. ¿Cuál fue la diferencia? No se nota que no se note porque... El proceso del maestro con respecto a los técnicos anteriores. Los valores, los valores. ¿Con eso se sostiene? Sí, sí. ¿Con los valores? Sí, sí, sí. Porque hay... Inclusive la sociedad necesita esos valores. Yo creo que Tabárez ha sido un ejemplo, no solamente para el fútbol, sino también para empresas. Yo creo que la sociedad se puso más... Como cuando me sale la palabra, pero como que le permite más cosas. A partir de ahí, como hubo un convencimiento en la sociedad, en todos los rubros y... Más permisivo con él. Más permisivo, sí, y se ve de otra manera. Antes no se aceptaba otra cosa. Clasificaba, no clasificaba, te fue bien, te fue mal, y era para afuera y venía otro. La de Fosati, por ejemplo, una generación espectacular. Y no creo que le han hecho un mal trabajo. ¿Y la de Eduardo, en el 86? Sí, también. Ah, esa selección tenía un nivel extraordinario. Pero, Eduardo la vivió toda. Cuando fueron a Colombia, hacer la preparación para ir a México. Problemas familiares, problemas con los dirigentes, problemas con la prensa. Era durísimo, durísimo. El jugador estaba siendo mal visto. Cualquier cosa que hiciera el jugador, para mí no estaba mal, estaba mal. No, lo que es un escudo del maestro es brutal. Sí. Un escudo brutal para todos los jugadores, para todos. Para todos, para todos. Un escudo. Un escudo. Eso es, por eso cuando, a mí no me gusta cuando se critica la forma de juego, la forma, porque hay una cosa más grande que hizo el maestro. Que el tiempo lo va a poner en el lugar, que es eso que dice Daniel. El maestro es un escudo para todos. El maestro es un escudo. Es una educación, es una forma. A mí no me molesta tanto cuando se habla de cómo juega o si te gustan las cosas. Yo lo que sé es que yo soy técnico en Uruguay. Daniel es técnico. Uruguay está entre los 10 mejores equipos del mundo. 15 en estos últimos 10 años. Figura entre los 10. Y eso es un valor que nadie... Eso es resultado. Eso es número. Es como Buenos Aires. Si hablamos de resultado, eso es ascendente. Primera eliminatoria, fuimos a repechaje como veníamos siendo anteriormente. Que había ido a repechaje y lo perdimos. Que había ido a repechaje y lo ganamos con Australia. Fuimos con Costa Rica y lo ganamos. Así que, comparado con el mundial anterior, fue ascendente. A la otra eliminatoria, clasificamos. A la otra eliminatoria, clasificamos con aire. Así que, la curva va a ser. En el puesto FIFA, que también es resultado, estamos dentro. Entre los 10, mucho tiempo. Entre los 10, mucho tiempo. Yo estoy diciendo cosas a Eduardo, que tuve la oportunidad de tener el proceso de selección. Yo muy poco, panamericano. Y bueno, cuando Borrán nos citaba, 7 por equipo, que íbamos 50 y pico a entrenar. Era muy lindo. Tuve poco proceso de selección. Pero, para el jugador, tener un entrenador. ¿Qué te asegura, Fabián? Que esto fue un proceso largo. ¿Qué te asegura? Viste, Vito tenía eso. Te aseguraba ir a los mundiales. Te asegura, ¿entendés? Guadini, ¿sabes? Contabari, vamos a ir mundiales. Es un mundial de juego. Claro. Y jugar un mundial para el mejor de fútbol, ¿eh? Es espectacular. Mira, Luca Abreu hizo, yo le decía, hablábamos con los muchachos tirando paredes. Yo decía, Luca Abreu hizo 2.600 goles. Porque si hizo 600, el loco le va a poner 2.600. Y con el tiempo le va a meter más. Cualquier gol que aparezca en un video viejo, uno de pelo largo, así, eso soy yo, va a decir, el loco. Así que hizo 2.600 goles. El gol que vamos a recorrer todavía es del mundial. Totalmente de acuerdo. Es del mundial. Y mismo Forlán tiene goles extraordinarios en toda su carrera. Y los que más vamos a recordar son los del mundial. Una vez en México, hablando con el profe Beto Laza, en el año 2005, 2006, yo dirigí allá. Y el profe Beto Laza me hablaba de cómo tenía que ser una selección. Dice, mira Eduardo, el tema si un día te toca, agarra una base de jugadores. Esa base tenés que respetar, que te respeten y te respetarla, porque esa es la confianza que vas logrando. Y esos son los que van a generar, a su vez, que los demás respeten. Entonces, ese va a ser. Lo dijo el profe Beto Laza en el año 2005, me lo dijo. Está muy bien, pero viste que nosotros, durante años, acabamos... Lo hizo Borra, lo hizo Tabárez. Se le criticaba a eso, que era muy cerrado. Eso le da confianza, por ejemplo, en un momento Santiago Silva, el tanque tuvo un nivel extraordinario. Seis meses lo pidieron por los goles. La verdad, el golope pasó lo mismo. Eso, al no traer a Santiago Silva, que merecía venir por lo que estaba haciendo el tanque, la verdad que merecía venir. Pero Tabárez, creo que hasta dudó en traerlo o no traerlo, pero eso también le da seguridad a los delanteros que están. Mirá a Estuani nuevamente en el plantel. ¿No es? Estuani, que vos decís, acá hay delanteros que podrían tener otra oportunidad. Bueno, pero Estuani tiene su mérito y para allá. Pero para el jugador... En la antigua forma. Eso es lo que te voy. En la antigua forma de convocar. En Jonathan Rodríguez, recién a ver si le está abriendo la puerta, ahora por el tema de elección. Pero bueno, Tabárez maneja otro tiempo, otro estudio. Daniel, en la antigua forma de convocar, Tanque Silva hubiese sido convocado. Porque antes era... Bueno, muchachos, ¿nos qué jugamos? Perú y Venezuela, estadio. Bueno, un mes antes, ¿quién anda? La está rompiendo. También lo haría yo, ¿eh? Lo haría yo, no hay que tirar el tren. Dos meses de nuevo. Bueno, esto no anduvieron. ¿Quién la está rompiendo ahora? Por momentos. Pero, ¿cómo inicia este proceso de Tabárez? ¿O cómo inició aquel proceso de cinco años de Borraz, cuando estuvimos en la India en aquella 82? Sí, 81. Entonces, ¿cómo empieza Tabárez? Porque no empieza porque... Empezó por los mejores que estaban jugando en ese momento, y los bancó, y los mantuvo, a pesar de buenos momentos, malos momentos, y eso genera la base, eso genera los cimientos. Eso te pasó a vos, el defensor. Tuviste años, tuviste un proceso, tuviste un grupo de jugadores que te respaldaron, que volvieron a espaldarte, y en base a esa columna... Pero la diferencia es que te carman cuatro equipos... Para ustedes dos. Entonces, el fútbol no son momentos... En la selección no. Pero más prolongados. Pero en la selección no. Pero no momentito. Momento. Porque hay jugadores que juegan bien. El fútbol de Uruguayo es lleno. Y yo creo que esos valores que dijiste vos, hace que la gente no haga esa crítica que hacía antes, que siempre se estaba buscando... David hace un momento. La quinta pata al gato. Antes estaban en los problemas, en los rumores, que hubo tal problema... No, pero ya la gente se dedica a ver el equipo, y sabés que el tipo de jugadores que hay tienen un determinado perfil... Pero, profe, el técnico no es justo. El técnico de por sí no somos justos. Porque si yo tengo un jugador que en este momento... El técnico no es justo. Pará, porque en este momento está en siete ese jugador. Siete. Y hay otro jugador que está en seis, en cinco. Pero yo sé que el de cinco o seis me va a llegar a nueve o diez. ¿Y confías en él? Y el de siete no me va a llegar a diez. Pero en este momento está en siete y cinco. Pero si yo no pongo al de cinco o seis, no va a llegar nunca a diez. Entonces hay muchas veces que tenés que bancar al de cinco o seis, darles el respaldo y aguantar. Porque sabés que en los momentos que sean sublimes o claves, va a llegar a nueve o diez. El otro va a estar en siete. No, pero si este anda mejor que este. No, no, pero yo este sé lo que da. Y sé lo que me va a dar. Ahora, no somos robots, no son robots. Eso es, va arriba, va abajo. Si fuéramos perfectos, todos los jugadores jugarían diez puntos todos los partidos. Pero entonces yo digo, muchas veces no sos justo, pero no sos justo con una razón no sos justo. Muchas veces un jugador que puede decir, ah, pero yo hice dos goles, me la rompo. Y yo tengo otro que está más abajo. Pero sé que ese otro, ahora si no lo pongo, es círculo vicioso. No llega nunca al nivel que, ¿qué? En defensor me pasó con Gonzalo. Bueno, me pasaron sí. ¿Y a quién se lo tenés que hacer entender eso? ¿A la gente o a tu entorno? No, a la gente que no entiende. No, no, vos tenés que trabajar vos, tu cuerpo técnico y tus jugadores se tienen que dar cuenta y vos tenés que hacer un búnker. Pero tenés que hacer un búnker de todo esto. ¿Por qué? Y bueno, que después decían los dirigentes, si son permeables o son impermeables. Lo que pasa es que hoy la permeabilidad, la permeabilidad es cada vez más fácil, es más. Porque la presión es social. Le puse una pregunta a los dos. Porque estamos hablando un poco de fútbol. Sí, sí, sí. Yo te lo pregunté a vos y vos me dijiste que sí. Y la responde después de la pausa, Mario, el camino, el camino, la recompensa. Qué linda. En la vida sí. Qué linda. No, no, yo te hablo de fútbol. Después de la pausa, responde. ¿Cuál es? Después de la pausa, te dije. ¿No entendiste, Eduardo? Pausa y venimos. Quisiera volver y poder rebobinarme Aquellos días donde todo era brillante Soñaba con un mundo donde todo era ideal Pero los años me mostraron que eso no es verdad Ahora guerra por años de paz Si te vas Prefiero ser un pirata Sentirme que nada me... La alegría se escapaba a toda velocidad Y las paredes... Hostomura Soñaba con un cuerpo Y las paredes... Las paredes... Te vas Gracias. 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 me dio la oportunidad de jugar internacionalmente de hacer valer mi profesión y también estoy agradecido y pasé momentos muy buenos y esa generación 2002-2003 la verdad que dio gusto dirigirla. ¿Pero como técnico Wander? Viví los mejores momentos ahí, sí. Esa generación pasa de Wander en tu casa, no puede ser el objetivo ahí, ese lugar es y me gusta entrenar en el Praga iba con trampa vos subiste de la B a la A con ese equipo sí, sí, estaba en la cuarta, dirigí la cuarta B con esa generación de jugadores y bueno, hice todo el proceso Bonilla, Guren, Chapa Nani, Los Ramírez sí, sí, todos esos jugadores que la verdad que Julio Pelé de Sousa también sí, traje tres incorporaciones Larrea, Alejandro Larrea que la rompió Julio de Sousa, que increíble Julio de Sousa fue a Danubio por seis meses y quedó tres años lo trajimos a Wander por seis meses y se quedó tres años increíble un día jugamos a Danubio Wander en el Francini y lo dirigí a Fossati el día de la lesión de Picón yo estaba esa noche con Malac Martín con Malac en el Francini de noche y ganamos una cierra o un patamos una una no me acuerdo el gol lo hizo de Sousa y las dos hinchadas lo evasionaron mirá mirá dos huchos en Krak dos tres esfuerzos que traje y los tres Gostolasa Larrea Gostolasa ahí era el otro y la rompieron los tres la verdad que me llevaron de la mano me llevaron de la mano y después la llegada nacional y la llegada nacional fue una experiencia muy a mí la carrera me pasó muy rápido viste yo firmé en la cuarta Wander para quedarme cinco años y estuve un año después cuando firmé en la primera Wander fue también para quedarme cinco años y en dos años ya estaba en Nacional fue todo muy rápido y venía a través de Hugo de León viste y Hugo tenía una manera de conducir de dirigirse con los jugadores con la presa con la hinchada y de ser campeón claro y de la espalda así todo lo que hacía Hugo estaba bien y todo lo que hacía yo estaba mirado de reojo hasta un momento llegaba a decir la cocinera siempre me emplomaba Carmen que Duarte la conoce muy bien Carmen siempre me decía ¿y qué comía Hugo? eso eso ahí nos derramos hasta ese nivel la verdad que fue una experiencia muy buena muy buena pasa que cuando llegué a Nacional yo no jugaba con línea de cuatro Munúa Lembo y Damián Rodríguez eran cueveros cueveros los tres les gustaba estar cerraditos de atrás y bueno yo llevo una idea de línea de tres de salida personal un poco más arriba y bueno ahí tuve un poco la ayuda de Scott que viene de Wander conmigo y entendí un poco más y claro entonces para convencer un día Gustavo Munero me dice algo muy bueno muy bueno yo sé que Gustavo hoy piensa como entrenador en ese momento pensaba como un jugador mira estábamos a las seis y pico de la mañana entrenando en la posta al lado en pleno enero había que entrenar bien temprano y yo veía Gustavo que poco esfuerzo y me le acerqué Gustavo por favor por favor Gustavo así no dime como entrenas te diré como jugador ah si vengo a dar dos vueltas me dijo y bueno vamos a tratar de mejorar así podemos competir un poco más afuera en forma jocosa pero estaba la verdad que era un plantel muy muy difícil muy difícil pero muy bueno a la vez también te llevás a Guren ¿no? ¿es ese año? al otro año al otro año al otro año ahí a mitad de año fue Machado Machado si que lancharon el señor me gritaba trae el viejo devoto Carreño trajita tohuando a doña el chancho 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 la idea de vos todo a doña gloria me decían a doña gloria que era el alma mater del parque vier pero la verdad en el 2002 fuiste campeón en el 2002 en el 2003 perdimos la final la final aquella final el gol de Vicera el envío de Chilabert si pasaron más cosas muchas cosas pasaron en esa partida muchas cosas ¿cuánto ha pulsado? bueno vos te fuiste pulsado en el entretiempo ¿no? Coelho yo y Romay y Romay los tres con Gustavo Mendes de 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 pensé que no lo iba a nombrar nunca más y lo nombré no difícil los partidos se pagaron pasadas había muchas cosas mucha historia ese partido pero bueno no dejan de ser aneos no dejan de ser aneos y aquel Carreño porque yo vi el Carreño que cuando subiste con Wander y eras te movías por el costado de la cancha eras eléctrico vivías el partido de una manera y ahora te veo más pausado los años te fueron cambiando algunas cosas y los resultados los resultados ya me di cuenta que por más que me ponga el mismo carzoncillo la misma media ganamos perdemos y empatamos por eso es admirable admirable lo del Cholo Simeone Guardiola por eso son tan a un nivel tan alto ¿no? ¿cómo mantienen la energía? siempre hay retos los retos son los que te mantienen la energía todos los entrenadores tenemos la energía que tiene el Cholo Simeone las tenemos en periodos más cortos a mí una vez me dijo Sabela el 80-90% de entrenadores no me quiero ir del 2003 porque me la dejó picando y me interesa contame algo de eso del 2003 16 años pasaron pero vos tienes que cuente las perdidas y van a pasar una piña no 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 ese no lo va a pasar de esa final de ese campeonato nosotros la apertura lo ganamos invito le sacamos 6-7 puntos a Peñalol y jugamos en todas las canchas porque teníamos suspendido el estadio nacional teníamos suspendido la localía jugábamos en la cancha de Chavito en la cancha de Wander en el local jugábamos contra Juventud las pierden en el Viera en el Nassassi jugábamos muchas veces en el Nassassi varias veces es cierto y yo claro jugábamos en el Nassassi ponía el Kuki Juárez y el Loco Abreu y venía a pinchar la barriga que todos van a hacer un gol y 1-0 ganábamos todos los partidos me acuerdo un partido impresionante en el Nassassi que yo vi impresionante que ganan 1-0 ahí está si el gol de Juárez o Abreu se podía jugar ahí pero ganábamos todos los partidos y teníamos el largo invito y Peñalol con unos problemas internos vengo Chea Diego Aguirre y muchas otras cosas y aparece Chilabar para el clausura para el clausura y a nosotros una salíamos así permanentemente permanentemente de los céspedes al aeropuerto los céspedes al aeropuerto se empezaron a ir todos del campo jugadores que nunca pensamos que podían ir y se iban y se iban y se iban y terminamos jugando la final con jugadores totalmente no identificados con el club agarrados medio de los pelos y si vos ves yo no podría hablar así de los jugadores que dirigí pero si íbamos jugador por jugador ese clásico había una diferencia en personalidad en jugador en calidad en clásico jugado dimos mucha ventaja y bueno ya venía una descendente y hablando un poco del tema de los dirigentes terminó el partido y bueno yo había sido campeón en el 2002 había firmado un año más por el 2003 cuando terminé en el 2003 me citan en la casa de Vítor de Lavalle y cuatro dirigentes H Morgan Martínez Barreiro y de Lavalle y bueno a la una en la casa de Lavalle yo fui a la una y no había nadie solo de Lavalle y me atendió la empleada y me sentaron en un sillón ahí a tomar café solo y miraba los cuadros yo de Vítor y no aparecía nadie y Vítor sale de la cocina y pasa así ¿cómo andás Vítor? y dice mis compañeros son terribles patrinqueros en otras palabras y dice ninguno viene porque te van a echar y a mí no me van a echar yo no tengo contrato ya terminé o no me van a renovar si te van a decir que no te van a renovar bueno que se apuren a venir no me van a esperar si ya se van a ver y al rato aparecieron y ninguno me pudo mirar mucho a los ojos pero bueno es parte de ellos tan convencidos los dirigentes del fútbol tan convencidos que en un cuadro grande que si perdés dicen que el segundo tercer partido del otro año donde empate la hinchada no te va a bancar que vas a tener poca espalda y es mejor cortarlo temprano lo mismo le pasó a Munue lo mismo le pasó a Medina tiene miedo que el futuro nos empate en dos o tres partidos ¿qué pasa si parece el clásico de verano? pero mirá que también trajeron uno nuevo a Domínguez y tampoco le aguantaron los primeros dos o tres empate tengo que hacer una nueva pausa ¿te puedo dejar alguna picando? ¿a qué te referías cuando dijiste lo de se pagaron favores anteriores? porque había ahí con Gustavo Mendes una historia ¿me la contestás después? sí eso terminó hasta en el juicio pausa y venimos me la contestó un poco la mera linda no soy Juan Barienzo tampoco Gracias. 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 La verdad que no sé. Es una verdad... Quizás decirlo esto con el tiempo es sacarle mérito a Peñarol que ya dio campeón con todos los honores. Mi colega Dio Ayrera que tuvo la oportunidad de ser campeón y no ganaron bien. No hay mucho más para contar. Pero sí era una época que... ¿Con el tiempo te enteraste? ¿Con el tiempo supiste cosas? ¿O ya la sabías? Ya sabía. Ya sabía. Que sabía. Y bueno. Y algunos se confirmaron, pero... Pero no. pero son es parte del juego hay cosas que no son parte del juego pero eso no quiere decir que me sentí perjudicado ni mucho menos nosotros el campeonato lo perdimos a lo largo del clausura no en esa final a lo largo del clausura que fuimos muy desparejos ya te digo, fue un plantel totalmente diferente se fueron todos aquella generación de 2012 fueron casi todos casi todos con jugadores que ni siquiera eran del club eran contratados venían por un año perdimos mucha identificación cambió mucho pero bueno, parte del juego contame alguna anécdota para cerrar así que tengas que recuerde yo te iba a mencionar un partido en el Francine que hay una persona atrás que te iba que te dirigía que te dijo que te pareces a Borraz en un momento y te sacó con Wander yo salí a pelear sí, pero la anécdota más importante de esas salí a pelear yo me sentí, no salí a pelear porque cuando llegué al lado del hombre estaba con la mujer y la hijita y el hombre se entregó y dijo, este loco me pegó y yo me le senté al lado veo, eran 50 de jugando y me dice, para Daniel, para Daniel y yo me le senté al lado y le decía puteamos ahora puteamos ahora y el tipo me dice no me hablaba, no me hablaba bueno, al final dije qué locura estoy haciendo y me fui y atravesé la hinchada de Wander y allá venía una persona de edad con una banderita de Wander en los hombros así y me agarró de los dos brazos y dije, Carreño, Carreño y dice tranquilo, dice ese muchacho sí, 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 tranquilo y dice estás tranquilo sí, sí, decime una cosa sí, dirigí Cerro y te putean ¿salí también? estuvo bien perfecto ahí dije no salgo nunca más no salgo nunca más estuvo bien y ahí me imaginé yo en el chat de Cerro metiéndome ¿sabía dónde estaba? no, no como que Wander me había perdonado y me había aceptado esa locura se reían de mí la locura que estaba haciendo en Cerro me miraban en la boca del túnel estás loco, olvidate Daniel, la verdad un placer haberte tenido acá nos quedó corto bueno así que quedé la invitación para otra vez cómo no Eduardo lo mismo gracias por haber venido y la próxima vez contestarán si el camino la recompensa no, no, se la perdieron ah, cierto tenés razón te lo tenemos que ir si yo te contesté se la perdieron bueno, nos vamos nos vemos al lunes que pasen bien gracias por acompañarnos chau, chau nos vemos en el próximo video no, 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 no nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.